Música Ya la siesta se escucha el herido de un pesquín Ya la siesta se escucha el herido de un pesquín Como dos brujitas, la suerte de la vida Y hace que su muerte ha llegado Obviendo la vida de un pesquín Y con otra tierra muriéndolo pa' tomar Que el tabú se va a meter La boca va a dar su alabanza que está llamada Música nerviosa, cubriendo en su boca Amanteciendo su cara en roca Porque la de la marita tiene que dar su alabanza Música Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Amante con sombrero lo ha visto por él Música Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte Y en el área de leyendas se ha perdido el monte ¡Gracias!